¡Hola, familias! ¡Bienvenidos a... ¡Family Tube! En el vídeo de hoy, montaremos un autocine. ¡Sí, sí! ¡No os la perdáis! ¡Brunito, qué película quieren ver! ¡Ah, muy buena elección! ¡Ah! ¡Veo que alguien tiene que poner orden! ¡No se me va a volver! ¡Ah! ¡Me hubiera corrido mi parte! ¡Esto te eres! ¡Todos quietos! ¡Al toleren! ¡Vale, vale, vale! ¡No es multe! ¡Vale, vale, señor agente! ¡Quítese! ¡Se esconde pa' que no lo multen! ¡Claro, va sin chiquita! ¡Claro! ¡Sin vergüenza! ¡Vale, mamá! ¡El agente tiene razón! ¡Es cierto, es cierto! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Tenemos que montar el autocine antes de que oscurezca! ¿Sí? ¿Vamos allá? ¡Vamos! ¡Pues vamos allá! ¡Bruno, salga del vehículo! ¡Sabemos que es ilegalmente adorable! ¡Eres súper gato! ¡Y has atracado un banco de pañales! ¡Que hemos pillado por las cámaras de fervidas! ¡Pues vamos allá! ¡Pues vamos allá! ¡Pues vamos allá! ¡Muy bien, mamá! ¿Ya traes la pantalla? ¡Sí! ¡Y las pinzas! ¡Dame un extremo! ¡A ver si llega! ¡Sí, yo creo que sí! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a tener una pantalla portería! ¡Un rato después! ¿Eh? ¡Hemos creado un carril para que se aparten los coches para un lado y para el otro! ¡Chicos, yo también quiero ver la peli, eh! ¡Chicos, hacer sitio para Bills, que también se apunta a ver la peli! ¡Papá, esta será la taquilla, ¿vale? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y quién las vende las entradas? ¡Yo, yo, yo! ¡Vale, vale, vale! ¡Demasiado tarde! ¡El vendedor loco! ¡Ha vuelto! ¡Vámonos! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Queréis comprar un poquito! ¡No, no, no! ¡El vendedor de todo! ¡Corre, que nos lo vende todo! Familia, íbamos a montar el autocine aquí delante y íbamos a proyectar el proyector de la película en la puerta del parking pero es que ha pasado una cosa hoy justo hoy teníamos a Canela, una gatita callejera que viene a vernos muchos ya la conoceréis y estaba gordita así que hoy nos ha dado la sorpresa además, aquí justo al lado del parking y no queremos hacer ruido mirad, mirad, a ver si la vemos es la primera vez que vemos los gatitos, ¿eh? acaban de nacer si, ¿han nacido hoy esta noche o esta mañana ha sido? hay uno de color canela y uno de color galleta vamos a dejarla tranquillita porque si no se los llevará como la otra vez es que se los llevo y bueno, tendremos que regalarlos, ¿no? a ver si encontramos familia para esta nueva camada seguro que sí no, ya tenemos tres familias que los quieren acoger un rato después un poquito de iluminación luego por la noche se verá genial Brunito, ¿cómo va? ¿qué? Brunito creo que va a ser el vendedor Brunito Loco no, vamos a ser vamos a ser el vendedor loco y el vendedor loco chicos, los lavabos son por aquí, ¿eh? recordadlo aquí perfecto muy bien, mamá pues la salida la voy a poner por aquí Leo, te traigo la máquina de las palomitas y por aquí colocaremos el cártel eh, yo quiero palomitas, ¿eh, Leo? eh, para todos los es el cártel más chulo hecho, ¿eh? tienes el chiringuito bien montado, ¿eh, Leo? mira, aquí el vendedor Loco hoy vas a vender ya quiere palomitas yo quiero unos tickets ya tienes aquí el primer cliente palomitas mira, tiene aquí la tienda de palomitas y aquí la de los tickets madre mía el negocio le va a subir y muy importante el proyector que lo estrenamos hoy, ¿eh? vale lo ponemos por aquí y creo que esto va con energía solar o algo así ya está bueno, familias ya está ya lo tenemos todo preparado solo falta una cosa que anochezca porque con tanta luz no se vería bien y el interruptor para que se haga de noche no lo tenemos así que esperaremos unas horitas, ¿verdad? sí, papá pero de mientras voy a leerme en mi libro mi que tuve contra el hacker 2.0 que acaba de salir muy bien, chicos a leer un ratito vamos a hacer tiempo hola ¿hay alguien ahí? venga, que empieza la peli no me la quiero perder hola, soy Bernardo Loco ¿cuántas entradas quiere usted? una ¿una? sí pues una vale, vale, vale espera, espera que la entrada ala, sí para que no entres dos veces que eres muy listo si voy a entrar dos veces, no si voy a entrar solo una es verdad venga, va dale, vale que no me gusta perder una entrada una entrada toma una entrada espera, espera, espera antes de que se caduque la bola va a validar ala, ya puede pasar muchas gracias ¿y para qué quiero ir a una entrada? ¿rota? pues para entrar vale, vale te la aceptamos así la palomita está ay, malo mía voy para allá voy para las palomitas que tengo que estar en todo que tengo que estar en todo ¿qué quieres? una de palomitas palomitas, tenga palomitas pero, espera un momento que están crudas ay, vale se las cocino vale, bien entregue esto por lo menos que fue así es que anatómica ¿las has echado todas? sí apártela que son muchas ha pasado es que estoy muy loco es que estoy muy nervioso que tengo muchas faenas y estoy yo solo qué mal que está el asunto hoy en día ¿eh? ¿quieres chuche? vale, vale vale, vale ven Brunito ¿cómo estás? ¿le gusta la peli? ¿ponemos la peli? ¿sí? ya están saliendo las palomitas venga, ya están recién hechas muchas gracias qué buena pinta voy a probarla tan buena me llevo mis chuches venga, voy a ver la peli hasta ahora pero, espera que no me has pagado da igual del cine no va a salir si no paga que empiece la peli que me aburro palomitas, chuches no me jajas que me lo quitan de las manos ¡correr! que empiece la peli que empiece la peli que empiece la peli ¡bien! 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 ¿qué pasa? ¡acabarte bien! ¡quítale ahí! ¡que no vemos! ¡que no vemos! ¡acachas 40! ¡vale, vale! ¡tranquilo! ¡ya me voy! ¡oh! ¡como se pone la gente en el cine! ¡bien! ¡yoto! ¡vamos que me trago a tirarlo todo, eh! vale, ya llego falta mucho para que empiece ¡no, no lo sé! ¡quítale ya! ¡ya ha comenzado la peli! ¡quítale ahí! ¡que ya empieza, hombre! ¡que no caes! ¡sal de en medio! ¿quieres palomitas? ¡jejeje! ¡que empieza la peli, Bruno! ¡que empieza la peli! ¡calla ya! ¡que empieza la peli! ¡silencio, por favor, eh! ¡¿no tienes palomitas?! ¡sí, lo ha pasado esto tú, ¿verdad?! ¡toma, palomita! ¡toma, palomita! ¡toma, que sé que tienes hambre! ¡y nuestro reto de montar un autocine! ¡¿qué os ha parecido como no lo hemos montado?! ¡decirnoslo en los comentarios! ya sabéis, si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle un like al me gusta y a compartir ¡adiós! ¡adiós! ¡que me dejan sin palomitas! ¡la peli está emocionante! ¡adiós! ¡iasta la peli! sozusagen es Gracias por ver el video.